Y en otras noticias vamos ahora a Nueva York, donde los taxistas están mostrando algo más que simplemente sus habilidades al volante. Alex Braid posó semidesnudo y con una pitona alrededor de su cuerpo junto a su querido medio de transporte. Y él es solo la portada del mes de junio del calendario de taxistas newyorkinos para este próximo 2019. Los artistas Philip y Shannon Kirkman están detrás de esta extravagante idea que ya llega a su sexta edición. Los fotógrafos proponen una sátira de los calendarios tradicionales llenos de imágenes de mujeres sexys utilizando a los taxistas. Un grupo compuesto principalmente de población inmigrante. De hecho, nueve de los doce modelos vienen de otros países. Las ganancias por las ventas de este calendario de taxistas van a la organización sin ánimo de lucro University Settlement, que justamente lucha por los derechos de los inmigrantes. Hasta el momento se han logrado recolectar más de 70 mil dólares. Creo que a pesar de los cambios en la cultura en la ciudad de Nueva York, los taxis siguen siendo una parte muy icónica de esta ciudad y de su escenario. Todos quienes han estado aquí o visitado o vivido esta ciudad han sido afectados de alguna manera generalmente positiva por los taxis. Entonces piensas en la Gran Manzana, en el Empire State Building y también en los taxis amarillos.